Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariel Sajil. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, micosis oportunistas. ¿A qué se definen los hongos oportunistas? Como aquellos hongos que son de tipo saprófito, es decir, que viven normalmente en la naturaleza y que por lo general son inofensivos al ser humano y también a algunos animales. Estos van a producir entonces enfermedad cuando exista un proceso de inmunosupresión. Entonces vamos a determinar al término patógeno oportunista entonces como aquel hongo que afecta a individuos con un estado de compromiso. ¿Dónde van a encontrar, dónde vamos a encontrar a estos hongos oportunistas? Pues ellos se encuentran distribuidos en la naturaleza, los podemos encontrar como flora habitual del aire y también la tenemos como flora habitual o normal en el humano y también en los animales. Es decir, que por ejemplo, vamos a suponer cándida álvica, es una levadura que se encuentra como flora normal en nuestra piel. Pero bajo algunas condiciones, pues esta se puede alterar, haber un desequilibrio en la flora habitual y causar enfermedad. Ya vamos a ver más adelante con más detenimiento lo que les estoy hablando. ¿Cuáles son estos hongos oportunistas de importancia médica que vamos a estudiar el día de hoy? Tenemos los del género cándida, aquí les coloco cándida SP, porque son muchas las especies que pueden causar enfermedad en el humano y más adelante vamos a nombrar las especies. También tenemos a Cryptococcus neoformans, que aunque tiene dos variantes, pues es un solo microorganismo en esta especie que también es muy importante, sobre todo en pacientes VIH. Las Pergillus SP, también tenemos varias especies que pueden ser encontradas en pacientes inmunosuprimidos y también los vamos a nombrar en su debido momento. También tenemos a Mucor y Risopus, que también se encuentran en la naturaleza de forma habitual. Neumocistis girobesi, es importante que ustedes conozcan que este microorganismo anteriormente tenía otro nombre. Se denominaba Neumocistis carini, un poquito de su historia, antes se pensaba que era un protosuario, pero actualmente se considera un hongo. Vamos a empezar a hablar específicamente en relación a las cándidas. Fíjense que las especies más importantes tenemos como primera y la más frecuente, cándida albica, que actualmente se le debe denominar complejo cándida albica, porque se han encontrado algunas variantes que, aun cuando tienen cierta variación genética, siguen perteneciendo a la especie albica. Entonces, la manera correcta al definir o referirnos a ella es como complejo cándida albica. También tenemos cándida tropicalis, parasilopsis, crusade, guillermondi o glabrata, en las cuales también se encuentran en importantes patologías en el ser humano. Por supuesto, en condiciones de inmunosupresión. Fíjense que las infecciones causadas por cándida, en algunos autores le llaman candidiasis, en otros le llaman candidiosis. Eso va a depender del autor del libro. Ahora, ¿cómo definiríamos la candidiasis? Es una infección aguda o subaguda, también puede ser crónica, de piel, mucosas y más raramente puede generalizarse o ser sistémica. Como les dije anteriormente, pues el agente causal más frecuente es el complejo cándida albica, pero también las otras levaduras están involucradas en importantes enfermedades. En cuanto a su distribución, es de tipo cosmopolita, es una levadura que tiene una forma ovalada, como les dije anteriormente, forma parte de nuestra flora normal, sobre todo en el tracto gastrointestinal y en el tracto genital femenino. Por eso, cuando hay variaciones de pH o hay una antibiótico-terapia muy prolongada, el equilibrio en esta zona se desequilibra y la cándida puede proliferar, causando algunas patologías que ya las vamos a nombrar. Cándida albica, entonces, es la más importante de las especies de este género y puede producir enfermedades crónicas o agudas. En cuanto a cómo se produce esta enfermedad en hombres y mujeres, pues se da de igual forma, ¿ok? Todas las edades pueden ser atacadas y, sobre todo, en el extremo de la vida, es decir, pacientes neonatos o personas ancianas, son bastante atacadas. Una de las causas de consulta más frecuentes, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, es el muget o las astas orales, debido a la proliferación de esta cándida en las mucosas, sobre todo en la mucosa oral, también las vaginitis y candidiasis mucocotáneas de tipo crónica. Dentro de las características morfológicas que tiene el complejo cándida albica, fíjense que son levaduras ovales o elizoidales, ya vamos a ver una fotografía, se considera actualmente como un hongo dimórfico porque él puede producir pseudoifas, ¿ok? Y esto le hace, pues, pensar de que en algunas ocasiones esas pseudoifas pudieran ser ifas verdaderas. Y va en el laboratorio a producir colonias cremosas opacas o blancas. Esta es una fotografía, una tensión de gran de levaduras del género cándida, fíjense la primera, son levaduras que están aisladas, ¿ok? Y la segunda, ya hay una proliferación de pseudoifas en la presentación del frotis. Dentro de las patologías y cuadros clínicos que este género nos produce, pues tenemos las presentaciones cutáneas, es decir, en piel, presentaciones ungiales, afectación de las uñas, las mucosas, como lo dije anteriormente, como la vaginitis y el muge oral, y algunas veces sistémicas, ya en casos más graves. En cuanto a la candidiasis cutánea, podemos decir que es frecuente en ciertos sitios que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, áreas que sean cálidas, muy húmedas, por ejemplo, los pliegues, personas que son obesas, o en las axilas, en la ingle, esos sitios son generalmente muy húmedos y la proliferación de microorganismos en estos sitios, es bastante fácil, y sobre todo por hongos, que ya sabemos que les gusta mucho lo que es la humedad. En cuanto a la clínica, tenemos que son lesiones de tipo eritematosas, pueden haber vesículas o pústulas, y sobre todo se caracteriza por el plurito y el ardor de las lesiones. Dentro de los factores predisponentes para sufrir este tipo de enfermedades están los desórdenes metabólicos, la obesidad, el uso de antibióticos por un tiempo prolongado, y, por supuesto, la humedad y los macerados. Ahora bien, esto también tiene que ver con la higiene y cómo la hacemos, esa higiene, porque si, por ejemplo, un paciente, después de terminar de bañarse, no seca bien todas sus partes, por ejemplo, en los pies, las partes interdigitales, es un factor de riesgo importante para adquirir estas infecciones. Fíjense aquí algunas de las fotografías donde muestran, pues, algunas patologías, sobre todo cutáneas y ungeales, causadas por este género. Candidiasis ungeal, o sea, aquellas infecciones que se pueden presentar a nivel de las uñas, alguno de los factores predisponentes es la inmersión frecuente de los dedos en agua, por ejemplo, las amas de casa que siempre están fregando y mantienen las manos húmedas, pues, es un factor de riesgo importante para sufrir este tipo de enfermedad. Áreas como espacios interdigitales de los dedos, de las manos y también de los pies y las uñas son sitios de predilección. ¿Qué también podemos tener? Bueno, podemos tener edema, eritema, exudado blanquecino, un área dolorosa y hasta se puede perder la uña. Ya vamos a ver alguna fotografía de lo que estamos hablando. Fíjense aquí, hay una proliferación del hongo a nivel interdigital, entre los dedos de los pies, fíjense cómo hay una descamación importante y una fase eritematosa en ese sitio. Eso se produce, lo que les dije anteriormente, por no secar bien los pies después de bañarse. Aquí tenemos otra fotografía donde se puede observar la patología a nivel de la uña y alrededor de ella. Esto se denomina perionixis candidiásica, son infecciones de tipo periungiales con intenso dolor, hay eritema, puede haber supuración, ¿ok? Y puede haber también, puede afectar al mismo tiempo varios dedos, no solamente uno, sino que puede ser más extensa la lesión. Dentro de las candidiasis de las mucosas, fíjense que los factores predisponentes es la inmunosupresión como primer factor, enfermedades sistémicas como, por ejemplo, cáncer, ¿ok? Desórdenes metabólicos, uso prolongado de antibióticos, sobre todo esto es muy importante, pues, es bastante frecuente, factores anatómicos como la obesidad, como les dije, los pliegues de estas personas pues son susceptibles porque siempre van a tener una humedad, edades extremas, es decir, ancianos y niños, y el uso de sondas o catéteres también es un factor predisponente, además que hoy día se sabe que las cándidas son microorganismos productores de biopelículas y como ustedes saben, actualmente se están estudiando las biopelículas como un factor importante en lo que es la resistencia a los antifúngicos así como en las bacterias también en la resistencia antibacteriana, ¿ok? en cuanto a la clínica tenemos que son ulceraciones o necrosis de la mucosa estas se pueden presentar principalmente en esófago y también en la orofaringe como les dije anteriormente se denomina muget y esto es muy frecuente en los pacientes que es VIH también podemos tener vulvovaginitis como les dije anteriormente que cambia el pH vaginal y esto hace que la flora tanto bacteriana como levadura y forme pues se desequilibre y hay una proliferación de la levadura fíjense estas son imágenes de pacientes que están sufriendo una candidiasis de tipo mucosa la primera es un muget en la lengua la segunda igual y tenemos algunas otras astas a nivel de la mucosa oral aquí tenemos algunas fotografías donde revela pues infecciones a nivel genital tanto en el tracto genital femenino como en el masculino fíjense esto es un pliegue ok en pacientes que son obesos y podemos ver estas imágenes si hacemos un una un fresco podemos ver inclusive pues las imágenes de el hongo sobre todo si hacemos cultivo el diagnóstico de la cándida pues podemos tomar hisopados de la lesión o sudados o también podemos tomar esputos y a estas muestras le podemos hacer un directo con KOH le podemos hacer una tinción de gran en la cual ellas se van a colorear de tipo gran positiva y vamos a poder observar levaduras que pueden estar en gemación y su forma ovalada inclusive pudiéramos llegar a ver pseudoifas podemos cultivarla crece muy bien en agarza burot esta incubación en laboratorio debe ser de un 48 horas esto es para que lo tengan bien pendiente porque no crece tan rápido como las bacterias algunas inclusive pudieran tardar un poco más la temperatura bueno 37 grados centígrados sin embargo estas estos hongos pueden crecer a temperatura ambiente crecen muy bien y son aeróbicos se pueden incubar en suero humano a 37 grados centígrados y se dejan incubando unas 2 a 4 horas con el objetivo de poder observar si esta levadura produce o no tubo germinativo esto quiere decir que si esta muestra me da positiva la prueba de tubo germinativo quiere decir que estoy en presencia de una cándida tipo albicans ok y aquellas que no lo producen decimos que estamos en presencia de una cándida tipo no albicans y requiere otros estudios para determinar la especie también pueden formarse clamidospora que es característico dentro de las pruebas cutáneas que podemos hacer está el antígeno de la candidina entonces una prueba negativa nos va a indicar que la respuesta celular es bastante deficiente aquí alguna de las imágenes pues muestra pseudoifas con clamidospora fíjense como pueden estar tejidos ok inclusive podemos ver también levaduras en sedimento urinario esto es muy característico también verlo en pacientes diabéticos ok las orinas de pacientes diabéticos por lo general pueden presentar levaduras aquí también fíjense que vemos pseudoifa y la espora o sea la levadura gemante fíjense en cuanto al tratamiento tenemos que en los casos de candidiasis mucosa tenemos el fluconazol infecciones cutáneas clotrimazolinistatina en las mucocutáneas ketoquenazol y en las candidiasis diseminadas la fustericina B dentro de las prevenciones bueno ya dijimos la parte de la higiene secar bien todo el cuerpo con detenimiento y bueno la la inmunosupresión no depende directamente de nosotros sino de las condiciones y de las circunstancias del momento vamos a pasar ahora a hablar sobre criptococos neiformas criptococos neiformas tiene una distribución ampliamente extendida en la naturaleza y crece en suelos contaminados especialmente que tengan presencia de excrementos de paloma o sea que la paloma es un reservorio importante de esta patología vamos a dar una pequeña un pequeño concepto de lo que es la criptococosi es una infección de tipo aguda o subaguda también puede ser crónica y puede producir o ocurrir en cualquier tejido del cuerpo pero su predilectividad es a menudo en el cerebro y en las meninges donde podemos encontrarlo muy fácilmente a nivel del líquido cefalorraquidio es de distribución mundial y afecta tanto a hombres como a los animales el agente causal bueno ya dijimos criptococos no forma es la levadura es una levadura perdón no filamentosa que puede estar sola o acompañada puede tener una brotación que va a estar rodeada de una ancha cápsula que es gelatinosa de carácter o de consistencia polisacárida que recibe el nombre por supuesto de criptococos neoforma ahora bien estas cepas que son capsuladas son las que van a originar enfermedad si pueden existir cepas que no tengan cápsulas pero no van a ser ningún tipo de daño es decir que el factor de virulencia más resaltante en este género es su cápsula tenemos dos variantes las neoformas variantes neoformas y las neoformas variantes gati ok y este la enfermedad es la podemos decir que es la enfermedad fúngica más importante en pacientes que sufren de VIH y que por lo general causa la muerte a estos pacientes y el medio de infección es a través de la inhalación del microorganismo y por lo tanto no hay transmisión interhumana ni tampoco de los animales al humano es por inhalación del microorganismo ya dijimos pues que la paloma es una de las aves en la cual es reservorio de este microorganismo y también podemos encontrar al criptocococati en el ambiente fíjense es una levadura ovalada que va a tener una gemación por lo general y se caracteriza por la presencia de esa cápsula de polisacárido se ve muy bien en tinciones de tinta china que es lo que más se utiliza para el diagnóstico de esta enfermedad un líquido cefalorraquidio en el cual estemos sospechando que exista una meningitis por este microorganismo se le hace una tinta china y esta es la imagen que vamos a observar tal cual la tenemos acá tenemos otro tipo de coloraciones en la cual también podemos observar lo mismo sin embargo tinta china sigue siendo la elección por lo tanto debo decir que este microorganismo está considerado como un hongo no dimórfico es decir que solamente tiene una fase tipo levadura y forme no se le conoce otro estadio fíjense otra fotografía donde podemos observar claramente la cápsula y tal cual así se ve al microscopio óptico ok es muy fácil realmente hacer el diagnóstico siempre y cuando la persona que esté haciendo el examen el bienalista esté bien experimentado y no haga puede haber algunos artefactos o leucocitos en este líquido cefalorraquido que pudieran dar imágenes parecidas pero cuando se tiene la experiencia pues se puede diferenciar entre uno y otro dentro de las patogenias y las manifestaciones clínicas tenemos que la transmisión como ya lo dijimos por la vía inhalatoria y la infección primaria se va a establecer a nivel de pulmón esta infección pudiera ser asintomática no tener ningún tipo de síntoma o causar una neumonía pero en los casos más graves puede diseminarse hasta el sistema nervioso central causar una meningitis e irse inclusive a otros órganos como por ejemplo el hueso en cuanto a la patología tenemos que otra de las patologías que puede presentar es la pulmonar donde vamos a ver lesiones unilaterales o bilaterales y pueden estar limitadas al lóbulo superior del pulmón el sistema nervioso central también es bastante frecuente observarlo sobre todo en pacientes que tienen meningoencefalitis o criptococoma cerebral y podemos ver este tipo de imágenes en biopsias criptococosis diseminada podemos tenerla en hígado riñón corazón próstata testículo huesos y piel fíjense que esto es una un froti donde podemos ver lesiones de tipo granulomatosa tenemos también criptococosis ósea esta tiene predilección por las prominencias óseas y huesos del cráneo y las vértebras también puede haber lesiones de tipo cutáneas como pápulas pústulas acnéiformes o accesos en cara y cuello fíjense que esto es muy frecuente en pacientes VIH o con ya sida pues diagnóstico de laboratorio lo vamos a hacer como les dije anteriormente con tinta china es la predilección ahora podemos utilizar otras coloraciones como hemactosilina y osina paz y musical pero sigo insistiendo que la tinta china es la más idónea dentro de las muestras que podemos utilizar líquido cefalorraquídeo como primer lugar esputo líquido broncoalveolar en la tinta china orina o cualquier tipo de biopsia crece muy bien en agar saburón y la temperatura ideal es a 37 grados centígrados en tinta china vemos la cápsula de manera espectacular por eso no la cambio por ninguna otra coloración dentro de las pruebas serológicas de aglutinación podemos tener pues partículas de látex para hacer la reacción ok y son bastante buenas aquí tenemos otras fotografías del microorganismo en tinta china con diferentes aumentos por supuesto este es la variante neoforma neoforma variante neoforma y este es el tejido fíjense que esta es la variante gati tiene alguna diferencia vamos a hablar ahora de lo que es la aspergilosis causada por el género aspergilos es un hongo pues que se encuentra como saprófito en la naturaleza y puede afectar al hombre pues cuando hay determinadas condiciones que van a favorecer la penetración de estas esporas y su multiplicación dentro del organismo del humano ella puede presentar procesos patológicos que van desde intoxicación que va a ser producida por la ingestión de alimentos que estén contaminados con algunos de estos géneros puede producir alergias esto es muy frecuente secuelas alergias que van a causar los conidios de este género y también pueden presentarse colonización sin que haya diseminación en las cavidades preformadas y en los tejidos debilitados puede haber enfermedad penetrante inflamatoria granulomatosa necrosante de los pulmones o de otro órgano enfermedad generalizada y diseminación mortal una de las especies más frecuentes es el aspergilos fumigatos pero no es el único tenemos también el aspergilos niger el aspergilos flaus y el aspergilos terrius ahora solo existe en forma de moho por lo tanto como tiene solamente una sola fase no podemos decir que es dimórfico ¿verdad? entonces es un hongo no dimórfico él va a presentar ifas sectadas ¿ok? y se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza sobre todo en la vegetación en descomposición ahora bien su transmisión tiene que ver con los conidios que se encuentran aislados pues en el aire y su transmisión a nivel de inhalación aquí algunas micro micro fotografías o fotografías de el hongo en cuestión dentro dentro de las características macroscópicas que se resaltan en este género es que crecen muy rápidamente en el laboratorio y tienen un aspecto pulmurento afelpado o algodonoso y pueden tener colores en las colonias muy variadas que van desde amarillo pálido rojo marrón etc y tiene un olor muy característico a moho dentro de las patogenias y manifestaciones clínicas podemos decir que puede colonizar heridas quemaduras córnea el oído externo senos paranasales y es la causa más común de sinusitis fúngica y en individuos inmunosuprimidos pues puede invadir pulmones y causa granulomas puede también crecer en cavidades pulmonarias esto se le llama aspergilomas la aspergilosis broncopulmonar alérgica es una infección de los bronquios donde se encuentran síntomas de tipo asmático y donde podemos observar una espectoración que tiene un color característico parda que contiene ifas cuando le hacemos el estudio directo el aspergilo fumigato es como les dije el más frecuentemente aislado pero que existen como les dije otras especies y se va a definir como aspergilosis invasora toda infiltración o invasión demostrada de tejidos ordinariamente que son normalmente estériles y suele tener un tropismo particular por los vasos sanguíneos ahora bien dentro de la clasificación entonces de las patologías causadas por este género tenemos entonces para resumir la aspergilosis alérgica la aspergilosis pulmonar la ulceración necrótica postraumática la automicosis queratomicosis y endocarditis también pudieran ser secundarias atacando el sistema nervioso central y otros órganos en cuanto al diagnóstico laboratorio tenemos muestras que pueden ser esputos lavado bronquial exudados de lesiones oculares ópticas o algunas biopsias y le podemos hacer un directo KOH o tinta parque para visualizar estas ifas sectadas con ramificación ideal hacer cultivo para poder decir género y especie y generalmente lo hacemos a 25 grados centígrados en la garza uro pueden haber títulos altos de inmunoglobulina E específica para el antígeno de aspergilos y una eucinofilia fíjense que esto es importante decirlo porque como lo dijimos anteriormente es causa de alergias ok y este está involucrado por supuesto en la inmunoglobulina de tipo E y los eucinofilos en estos procesos aquí algunos de coloraciones donde se pueden ver parte de estas ifas sectadas en tejido esto ya es en cultivo cuando obtenemos cultivos puros de este microorganismo en agarza uro podemos observar estas imágenes vamos a hablar ahora de neumocitis carini que como les dije anteriormente es un hongo que fue denominado o fue clasificado en sus inicios como un protozoario pero que actualmente se conoce como un hongo y que fue su nombre fue cambiado por neumocitis girobesia el neumocitis es una célula de tipo eucariota unicelular y ubicua es decir que se encuentra en cualquier lugar se clasifica como un hongo actualmente como les dije pero que fue clasificada como un protozoario porque porque tenía una estructura muy parecida a las amebas por tener pseudópodos y como no crecía muy bien en los medios micológicos pues pensaron que podía ser un parásito perdón ahora bien posteriormente se le hicieron estudios genéticos donde demuestra que la secuencia de ARN ribosómico y el análisis filogenético que se le realizó pues es más parecido a los hongos esto es parte de la historia o sea quien reportó inicialmente a este microorganismo fue el señor el doctor Chagas en 1909 y él creyó que era una forma de tripanosoma cruzi luego estableció que era un tripanosoma y se creó una nueva especie o sea se estableció que no era un tripanosoma y se creó una nueva especie llamada neumocistis carina inicialmente pues se pensó que era un protozoario como ya lo dije antes pero ya saben por qué este actualmente ya reconocido como un hongo puede causar infecciones de tipo cosmopolita es decir a nivel mundial y se han identificado tres estadios importantes en el desarrollo vital de este microorganismo va a tener una forma trófica otro fosoito luego va a tener un quiste que va a contener hasta ocho formas y el prequiste que es un estadio intermedio con estados morfológicos no bien definidos fíjense que puede ocasionar luego de la inhalación del parásito se va a observar la forma trófica otro fosoito y este se va a adherir a los neumocitos tipo 1 posteriormente el parásito va a mantener una existencia de tipo extracelular en el interior de los alveolos obteniendo sus nutrientes del líquido alveolar o de las células vivas y los microorganismos van a proliferar y van a rellenar de forma gradual a la luz alveolar fíjense que en cuanto a la epidemiología fíjense que se admite que la mayoría de las personas que se infectan por este microorganismo es en la infancia el 75% lo hace antes de los 4 años en padeces desarrolladas esta infección va a ser generalmente asintomática pero persiste en formas quísticas en estado latente que pudieran reactivarse cuando se deprime la inmunidad celular esto es común para otros hongos también la alta prevalencia de anticuerpos antineumocistis ha llevado a presuponer que la infección en adolescentes y adultos inmunosuprimidos es causada por la reactivación de las formas latentes y se presume que neumocistis girobesi es un hongo ubico que normalmente está presente en el ambiente ahora bien el tracto respiratorio va a ser la puerta de entrada para este microorganismo y la infección primaria aparentemente está en el pulmón aunque la forma infecciosa de este hongo no es conocida podemos decir que el cuerpo intraquístico o las pequeñas formas tróficas liberadas en el esputo pudieran constituir una forma de tipo infectante cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes síntomas de la neumonía por ser neumocistis y obesis son fiebre fatiga tos pérdida de peso y dificultad para respirar en la radiografía vamos a ver cavitaciones nódulos neumatocele y derrame pleural el diagnóstico lo podemos hacer a través de un esputo inducido del paciente y debe realizarse en máximas condiciones de seguridad para el personal que labora en ese laboratorio ahora tiene una especificidad de un 55 o un 75% sí también puede combinarse con técnica de inmunofluorescencia como es la prueba se hace toser pues al paciente frente a una placa de petri ok para obtener la muestra pueden utilizarse para el diagnóstico lavado bronco alveolar se realiza mediante un broncoscopio se transporta en contenedores que sean estériles con antibióticos y se le hace un examen directo bien sea con gienza calcoflur o inmunofluorescencia aquí tenemos algunas de las imágenes donde podemos observar trofosoitos de homocitis girobesi el lavado bronco alveolar que han sido coloreados con gienza fíjense que se pueden ver unos pequeños núcleos de color púrpura que es visible al microscopio óptico aquí también lo podemos ver estos son quistes en líquido bronco alveolar coloreados con gienza y fíjense que podemos ver también pues los puntos color púrpura y otras que tenemos acá coloreado con calcoflur si hacemos una biopsia de pulmón podemos obtener pues también buena respuesta fíjense que esta biopsia se toma es una técnica bastante invasiva por medio de aguja y el transporte se hace a través de contenedores estériles con un mililitro de solución salina para evitar que la muestra se vaya a desecar vamos a hablar como último género de estas micosis oportunistas de la cigomicosis la cigomicosis o los cigomicetos perdón este van a estar distribuidos ampliamente en la naturaleza sobre todo en la vegetación en descomposición algunas de las especies importantes en este género van a ser el mucor y el risopus también ahora bien la mucormicosis es causada por hongos de tipo saprófitos y por supuesto van a ser oportunistas como dije anteriormente tenemos hongos como el risopus la axidia y el mucor también tenemos infecciones cosmopolitas y poco frecuentes es decir que no no son aislados con muchas frecuencias ok pero tengo que nombrárselas porque también causan infecciones oportunistas por supuesto los pacientes con diabetes mellite y sida y otro tipo de enfermedades pueden invadir entonces en estos pacientes los pulmones sistema nervioso central tejido de la cavidad nasal senos paranasales gastrointestinal y mucosas son microorganismos ubicos en el suelo y también en la vegetación las infecciones se van a adquirir como todas las demás por a nivel de la inhalación o ingestión fíjese aquí hay inhalación pero también ingestión o contaminación de heridas por estas esporas aquí podemos observar algunos de los géneros que estamos nombrando sobre el mucor la axilia y el risopo después que hacemos cultivo aquí podemos observar otras fotografías donde también se muestra el hongo en este caso el risopo y aquí en tejido fíjense que se pueden observar inclusive las ifas aquí tenemos una de las patologías que es la psigomicosis rinocerebral causada por algunos de estos géneros y dentro de los síntomas tenemos infecciones inusuales y del cerebro como la mucormicosis rinocerebral la sinusitis aguda fiebre ojos hundidos costras nasales y enrojecimiento de la piel sobre los senos paranasales también están las infecciones de tipo pulmonar como la mucormicosis pulmonar que causa fiebre tos y puede haber hemóctisis también falta de aliento en el paciente por la insuficiencia respiratoria puede haber infecciones del tracto gastrointestinal es decir mucormicosis gastrointestinal con dolor abdominal y puede haber vómitos con sangre y en las infecciones en los riñones también llamada mucormicosis renal pues hay dolor en el costado entre la parte superior del abdomen la espalda y puede haber fiebre ahora bien por último tenemos las hialoifomicosis que son aquellos hongos se les denomina así porque son hialinos es decir no presentan ningún tipo de coloración en sus hifas dentro de los principales agentes etiológicos de la hialoifomicosis incluye al penicillium y a otras especies sin embargo la más importante en este caso es penicillium y fusara algo importante que les tengo que mencionar en esta patología o en este tipo de micosis oportunista es que el género penicillium por lo general no es dimórfico sin embargo tiene una sola especie que es el penicillium margnefei que es de importancia clínica porque es el único hongo de este género que se considera dimórfico y que ha sido considerado inclusive un patógeno primario dentro de las manifestaciones clínicas de la hialoifomicosis son de rango muy amplio y van desde colonizaciones inocuas hasta enfermedades invasivas los factores de predisposición están relacionados con la neutropenia prolongada especialmente en pacientes que sufren de leucemia o pacientes trasplantados de médula ósea también pacientes que han sido tratados con corticoesteroides quimioterapia citotóxica y pacientes con sida aquí algunas de las imágenes pues mostrando el penicillium al fusarium y otras especies importantes bueno amigos por su atención muchísimas gracias y esto ha sido todo por el día de hoy hasta pronto